En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, se ha convertido en la más exitosa en las taquillas de México, con 14 millones de asistentes y la más visa de habla hispana en Estados Unidos. El actor, director y productor habló para ese medio sobre el éxito obtenido. Reconoció que está pasando por un gran momento de su carrera profesional y eso lo compromete a ser cada vez mejor. No sé si me hubiera llegado a pasar, pero es un momento mágico en el que estoy siendo favorecido con el gusto de la gente. Es algo que a la vez de que es un gusto, pero a la vez de que es un compromiso grande. Eso quiere decir que la gente le está buscando trabajo. El director mexicano dijo que está buscando una historia y está abierto a recibir guiones. Le interesa el tema cómico con drama. Por Twitter me pueden contactar, es arroba Eugenio Derbez. Y si tienen guiones, con mucho gusto me encanta. Justamente ahorita ando buscando guiones para hacer y me encantaría poderlo encontrar. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, porque ando a hacer guiones. Pero sí, ahorita estoy en busca de guiones para... Eugenio Derbez envió calurosos saludos a los amigos de Quasar TV. Un saludo a Quasar TV, soy Eugenio Derbez. El actor mexicano está presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV.